En mi paso por el país altoplánico, escuchar al presidente Morales, señalando el siguiente. Estamos viviendo el tiempo de Pachacuti. Pacha que quiere decir, equilibrio, y cuti, retorno. Entonces Pachacuti quiere decir retorno al equilibrio. Cuando nos proponemos un camino histórico para el país o para la región, no significa que este camino lo vamos a construir y regresar al pasado. Tenemos que construirlo con nuestro esfuerzo, como decía María Pérez, con nuestra creatividad, con todo nuestro interés, pero no significa retornar al pasado. El equilibrio, lo actuado de los seres humanos, que tenga que ver fundamentalmente con el respeto al medio ambiente, con el respeto fundamental al equilibrio económico. Estos grandes cambios se embarcan en la gran comunidad universal, para unos, o lo que nosotros podemos llamar el gran año planetario. Y lo que nosotros necesitamos es construir el gran año del país, el gran año universal, o el año cajambarquí. Por eso, les expreso mi reconocimiento inmenso a ustedes. Sé que se están esforzando, como siempre lo han hecho, para construir una región distinta, para construir una región mejor cada vez. Y por ello, nuestro reconocimiento profundo, cada instante, nuestro reconocimiento a cada una de sus acciones en beneficio de la región. Pero nosotros señalamos también que nuestros nuevos funcionarios deben embarcarse por menos en tres características básicas. La primera es que tengan capacidad y solvencia para desenvolverse en cada uno de los espacios. Este pueblo cajambarquí ya está concebido. También necesitamos de que pongan de manifiesto todas sus credenciales éticas y moradas, para poder invertir con los pocos y escapar recursos que tiene el gobierno de Canadá en beneficio de nuestra población. Tenemos a los hermanos consejeros que han depositado la confianza en el compañero José Mario Mendoza Sázar. Un compañero que lo conozco hace muchas décadas. Con él hemos recorrido la región, desenvolviéndonos como dirigentes sociales. El doctor Pérez Arrayaga Díaz, encabezando el gabinete de asesorios. Gerencia de Planamiento, Presupuesto, Condicionamiento Territorial. Tenemos al licenciado de la Administración, William Richard Ascarza Urribarín. Gerente Nacional de Desarrollo Social, la doctora Sara Elizabeth Palacio Sánchez. Al gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, licenciado Sergio Sánchez Ibañez. Gerente regional de Desarrollo Económico, Isidro de Marachín Cabrera. Gerente regional de Infraestructura, Ingeniero Dante Rosal Nebo. El gerente general regional, licenciado César Flores Berrillo. Hermanas y hermanas, trabajadores, este es el equipo con quien iniciamos el gobierno regional en este periodo de 2015. Espero que le presten todo su apoyo como siempre lo he hecho. Y también les pido a los gerentes que mantengan una administración adecuada con cada uno de nuestros trabajadores. Los derechos de nuestros trabajadores deben estar completamente garantizados. El más importante, este movimiento que se sentaba en el 2009 y que ganaba las elecciones en el 2010, tiene como propósito garantizar que el gobierno regional de Cazapármara se ponga al servicio pleno de la población. Y por ello, que los otros nuevos que se traen, bajo ninguna circunstancia, chacatajes ni presiones. Los cargos de confianza están puestos a servicio de la población de manera temporal. Y cuando la confianza sea negada por el presidente, inmediatamente se sucederá a ver los cambios correspondientes. Aquí, en ninguna de las elecciones, en ninguna parte de la región, nadie tiene el puesto a comprar. Son cargos de confianza y por cuanto entonces, son los cargos del pueblo. Y es el pueblo quien los pone allí. Por eso no toleraremos jamás que haya presiones y chantajes para querer permanecer en los cargos, más allá de la confianza de que se hagan por la presidencia. Hermanos de Cama, no va a ser posible eso. Esto es lo que me cesamos. Todo tipo de expresiones que llevan a la desestabilización del gobierno regional al inicio. Cuando se pretende de que hay que mantenernos en cargo, más allá de la confianza o no del presidente regional. En esa circunstancia, piden a nuestros excedentes sensatez y trabajo permanente. Ustedes son totales de una causa y como tales, están allí para contribuir de manera atentorada y estando a la desestabilidad del país. En ese sentido, les agradezco muy de veras esta ceremonia. Bueno, tenemos un buen presento y les quiero trabajar con el deputado de Cama. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.